Pues vamos a hablar precisamente de esta parte de la percepción social, constantemente estamos tratando de saber cómo son los demás y todo esto lo tenemos que inferir a partir de la información que tenemos. Yo la información que tengo es una cosa, una pregunta o una compasión y luego el silencio. Y desde la información que yo tengo van a sacar la conclusión de que no hay dudas. Entonces los datos que tenemos nos permiten averiguar de forma fiable, no nos permiten averiguar la forma fiable si esto es así o de verdad o no, y tenemos que averiguarnos en lugar con nuestras propias impresiones. Entonces yo en general puedo suponer que el silencio de los manusis y de que no hay dudas. Pero no tengo toda la información porque no sé todo lo que está pasando en vuestras cadenas ahora mismo. Entonces en este proceso seleccionamos primero la información relevante de la situación y la interpretamos y después realizamos un juicio social sobre otros. Y esto lo hacemos en fracciones de segundos, algo que nos sale como muy automático. No es que estemos haciendo un proceso, visteis lo que me costó a mí decir, pues no hay preguntas. ¿Vale? No tardé 15 minutos en hacer este análisis, pues no lo voy. Pues a ver, según la cara de este chico, pues debe ser que tal y tal este otro, tal. ¿Vale? Fue algo como el mío automático. Entonces es un proceso activo en el que van a influir primero nuestras estructuras mentales, es decir, la información que nosotros tenemos, las experiencias previas que hayamos tenido en los textos similares, las emociones o las motivaciones y los valores. ¿Vale? Va a estar incluyendo todos estos factores. En esta parte en concreto nos vamos a centrar en la percepción social, que es el paso previo a la televisión. Y nos vamos a centrar en cómo seleccionamos la información para poder llegar a hacer una televisión. Y ahí nos vamos. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de inferencia seleccionamos la información relevante, elaboramos un servicio social y eso es un proceso automático y activo. ¿Vale? Esto nos tiene que quedar muy dinámico. Bien. Entonces, hay dos elementos centrales en la percepción. Voy a cerrar aquí. Bien. Entonces, está la parte de la selectividad que nos estaríamos refiriendo al proceso de atención selectiva. Ya os he hablado de ello. Entonces, nos acordamos siempre de que no podemos procesar absolutamente toda la información del medio. Por lo tanto, nos vamos a fijar en una sola parte. Entonces, como no procesamos toda la información que llevamos con sentidos, nos centramos en los aspectos que son relevantes e ignoraríamos el resto. ¿Vale? Porque no podemos procesar toda la información. Tenemos esta capacidad de presentamiento limitado. Y también porque no toda tiene la misma importancia o el mismo valor. Por eso se produce esta atención selectiva. Y después tenemos esta parte del carácter activo que se refiere a la elaboración de la información. Porque los seres humanos no somos un mero receptor de información. Entra y sale. Entra y sale. Hacemos algo en el medio. ¿Vale? Eso se refiere con el proceso activo. Entonces, para generar estructuras cognitivas que facilitan la asignación de la información, lo que hacemos es que cuando llega información nueva, nosotros ya tenemos una idea propia. ¿Vale? El otro día hablábamos de los esquemas y los ejemplares y las categorías. Y es esa forma en que nosotros almacenamos esa información. Entonces, sucede algo, una información nueva y yo ya tengo algo sobre lo que encaja. ¿Vale? Eso no es que hablábamos de la metáfora de nuestro cerebro como ese archivador que tenía un montón de carpetas de distinta información. Entonces, yo estoy en un contexto y alguien me habla de un tema de psicología social. ¿Vale? Por ejemplo, voy a un congreso y hay un ponente que habla de psicología social. Bueno, pues ahora mismo vosotros ya tenéis algunas carpetas de información sobre psicología social en las que coger información que estaría dando ese ponente y decir, bueno, esto lo ves aquí o esto tiene que ver con lo que hablábamos de cognición o esto es más atribución o a lo mejor resulta que el ponente está hablando de un aspecto nuevo que todavía no hemos visto y entonces generaríamos como una carpeta. ¿Vale? Bien. Entonces, a través de ese carácter activo facilita la asignación y el manejo de la información. ¿Vale? Entonces, entendemos que todo esto tiene lugar en un contexto dinámico. ¿Vale? En un contexto dinámico existe una interacción social, que es un poquito lo que trata de identificar los individuos. ¿Vale? Es común esa interacción entre los individuos y esa bidireccionalidad. Entonces, cuando interactuamos es importante conocer las emociones y las intenciones de otros porque, como vamos a ver después en la parte de lo no verbal, muchas veces es lo que nos da la información real de las intenciones del otro. Una cosa son las palabras y otra cosa es lo que el otro realmente nos está diciendo. ¿Os ha pasado alguna vez que alguien nos cuenta algo? ¿Os quedáis con esa sensación así como... Esto... Esto que me cuenta como que no. ¿No? Como que no me encaja de todo. Y claro, verbalmente lo que nos ha dicho es consistente. O sea, tiene una congruencia y un sentido. Pero hay otra parte que dice, uy, esto como que me suena como a molestia, me suena falso, aquí hay algo más. ¿Habéis tenido alguna vez que esa sensación? ¿Y en base a qué tenemos esa sensación? ¿Una relación de verbal? ¿Una relación de responsabilidad? ¿Una relación de responsabilidad? Bien. Si yo sé que mi amiga Margarita cada vez que me cuenta una mentira se le ahoga el labio, entonces ya sé que esa información no verbal, me está diciendo, me está contando por su maravilla. Ahí tenemos la experiencia previa con Margarita y tenemos la información no verbal. ¿Vale? Entonces, como nos interesa conocer esta parte de las emociones y las intenciones de otros, porque necesitamos formarnos una impresión de quién es el odio que está hablando. ¿Vale? Entonces, aun teniendo en cuenta toda esa información, va a haber ocasiones en que la conducta de la otra persona desconfirma nuestras expectativas. ¿Vale? El otro no hace exactamente lo que nosotros esperábamos, un momento de algo extraño. Entonces, en esos casos realizamos atribuciones. ¿Vale? Y las atribuciones las podemos analizar a las características de la persona. Lo hace porque es muy inteligente o lo hace porque es muy calculado, ¿vale? Estaríamos hablando de una cuestión personal. Atribuciones al contexto. Lo hizo porque estaba en una situación de una emergencia, ¿vale? o a las circunstancias. ¿Vale? Pues era que estaba sintiéndose de determinada manera o había determinado contexto o circunstancia específica de esa situación. Entonces, en función de lo que suceda, pues vamos a atribuirlo a una de estas tres cosas. ¿Vale? Entonces, la percepción de emociones, intenciones, en la formación de impresiones y la atribución de las causas del comportamiento nos van a ayudar a los esquemas de la persona. ¿Vale? Y esta parte de los esquemas era lo que estábamos hablando. Los esquemas están en acción prácticamente en nuestras percepciones en todo momento. ¿Vale? Y luego lo vamos a ver más específicamente ahora con este procesamiento arriba, abajo o abajo. Y casi siempre será una combinación de acos. Con lo cual, toda la información que nosotros ya poseemos se está activando y estamos filtrando y observando y procesando en función de eso. Preguntas o dudas hasta aquí. Esto es lo que tiene la tecnología, que es fantástica y a veces nos desconecta todo. Lo que tendríamos que estar viendo aquí es el esquema que tienes en la página. ¿Sí? En la 119. ¿Vale? Tendríamos que estar viendo ese esquema que nos gusta el procesamiento arriba, abajo y abajo. Entonces, podemos procesar de dos formas. Arriba, abajo, sería procesar la información desde nuestras estructuras y de nuestros procesos. Es decir, desde lo que ya tenemos archivado en nuestros cerebritos. Es decir, desde la información que tenemos almacenada en esquemas y ejemplos. Entonces, yo percibo lo que viene del medio y lo interpreto en función de lo que yo ya conoce. Esto es arriba-abajo. Y abajo-arriba es cuando la información proviene del medio. ¿Vale? Entonces, tomamos la información del contexto, las características de los estímulos, toda esa información llega a los puntos a través de nuestros canales sensoriales y esa información va a ser después procesada e interpretada. Entonces, cuando percibimos un estímulo, suceden las dos clases de procesamiento al mismo tiempo. Por un lado, yo estoy procesando todo lo que viene de abajo hacia arriba y al mismo tiempo estoy interpretándolo o tratándolo de encajar en los esquemas que yo ya tengo previo. ¿Vale? Excepto si el estímulo es completamente nuevo. Si yo no tengo ninguna información, ningún esquema previo de lo que está sucediendo en la situación, en el contexto, o hay un comportamiento que yo nunca he visto en una persona, entonces yo no tengo un esquema en el que encajar a esto. Entonces, aquí sería un procesamiento abajo-arriba. ¿Vale? Tenemos nuestro estudio recortido en esta situación. Entonces, bueno, nos quedamos con esto. Percibimos de las dos formas, excepto si el estímulo es completamente nuevo, que entonces es abajo-arriba. ¿Vale? Es muy importante tener bien claro esto de abajo-arriba, arriba-abajo, porque de esto muchas veces preguntan en los echados. ¿Vale? Y normalmente solo somos conscientes del procesamiento abajo-arriba, porque las estructuras y la información previa se está activando, pero lo que nosotros estamos poniendo atención es en lo que está sucediendo en el campo. ¿Vale? Por eso somos más conscientes del abajo-arriba. Pero nuestro conocimiento y expectativas previas están incluyendo lógicamente, porque lo estoy categorizando, lo estoy analizando en función de todas esas cosas. ¿Vale? Entonces, este proceso de construcción de la realidad también se ve incluido con nuestras emociones y nuestras metas que tenemos en ese momento. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Entonces, volviendo un poquito con lo de la conducta no verbal, ¿qué entendemos con conducta no verbal? ¿A qué le llamamos conducta no verbal? ¿Sí? ¿Y qué es lo no verbal? Seamos un poquito más específicos. ¿Lo sexual? ¿Qué más? El lenguaje corporal. ¿Qué más? El lenguaje corporal. ¿Qué más? El lenguaje corporal. ¿Qué más? El tono verbal. El tono verbal. O sea, muy bien. Pues todo eso nos está dando información. La distancia física a la que la otra persona se relaciona con nosotros. ¿Vale? ¿Nos dejamos que todo el mundo se acerque a la misma distancia? No. No. ¿A quién dejamos que se acerque bien cerca? ¿A cualquiera? A los más íntimos. Pues bien, bien cerca, así a una distancia como de pocos centímetros, pues vamos a dejar que se acerque nuestra pareja, por ejemplo, o que se acerque un amigo muy íntimo, o nuestros padres, si la relación es buena, pero vamos a dejar que alguien que acabamos de conocer se nos acerque aquí. Uno. Y si el otro lo hace, ¿cómo nos vamos a sentir? Incómodos. O sea, si alguien viene y se nos acerca aquí, generalmente nos vamos a tener un puesto un poquito más imperceptible, o valen un chance hacia atrás, como una manera de alguna de hecho que tenemos esta forma. De la misma manera, por ejemplo, toda la parte del tono, que yo os digo, ah, me ha llegado mucho de que estéis mirando los materiales. ¿Qué os estoy diciendo en realidad? Por ejemplo, desde luego no me estoy alegrando nada, ¿no? Va más bien con un doble sentido, ¿no? Y con lo que nos quedamos es precisamente con ese doble sentido que va con un tono o con mi expresión facial. O por ejemplo, voy a comer con alguien y pido un plato de vino, que estupenda, y yo le digo, ¡qué buena pinta tiene tu pizza! ¿Qué le estoy diciendo? Dame un poco, déjamela probar. O tengo un amigo que me interesa un poco y le digo, ¿te vienes a casa que tengo una colección de disco de Bob Dylan maravillosa? ¿Qué le estoy diciendo? Que venga... ¿Eh? Que venga... ¿Quiero eso o que quiero? Que vaya a casa pero no escuchar música, ¿no? O sea, le estoy diciendo, le estoy haciendo una invitación. Claro, todo esto podríamos considerar, ¿vale? que tenemos como los primeros. Personas. Y una cosa es, aparte de lo global, que es como social, pero socialmente afectado. Yo normalmente no le digo a alguien, ¿vienes a casa a tener tema? No. Hombre, lo puedo decir, pero si no soy tan directa, generalmente, cuando la persona, bueno, si la problema un poco, ¿no? No está socialmente muy afectado eso. Entonces, hago un mensaje en el nivel social, pero muy psicológico, muy implícito. La otra persona entiende perfectamente. Y si quiere lo mismo que yo, me va a decir, voy encantada. Y si no, me dirán, bueno, no me va bien, o ya otro día. Y entonces, así, estamos utilizando todo lo nuevo de la boca abajo. De la misma manera, por ejemplo, ¿cuál es la postura de dos personas cuando no se conocen muy bien? Y las ponemos enfrente. ¿Cómo te acionáis que vas a hacer tu postura corporal? La tensión. La tensión. A veces a veces a veces a veces a veces a veces a veces... . Pero si uno se pone así, cuando no nos conocemos mucho, tendremos a abertarnos. Y si fuesen sentados, pues simplemente veníamos. Brazos cruzados y piernas juntadas en muchas ocasiones. Y a medida que la cosa se va sintiendo más cómoda, las posturas se abren. De la misma manera que cuando observamos, y yo os invito a que no os creáis nada de todo esto y que lo observéis porque es muy interesante hacerlo. Cuando vemos a dos personas que se duran muy bien hablando, hay como un baile de gestos. A lo mejor podéis pensar en una situación en la que estáis sintiéndonos con mucha conexión con alguien y pues de repente tú te rascas una oreja y te hace un segundo lo que hace de un gesto como este. ¿Os dais cuenta de que pasan estas cosas? Cuando hay sintonía y hay buena conexión, hay esta comprensión a nivel de lo no verbal. Entonces, toda esta información que captamos a través de lo no verbal nos sirve para inferir pues las emociones y las intenciones de ellos. Es una parte importantísima de la comunicación. Realmente, determina casi el 90% de la comunicación lo no verbal frente a lo puramente verbal. Y todo esto lo captamos de una manera muy rápida. No estamos haciendo un análisis. Ah, puso los brazos. Ah, se rascó la oreja. Y entonces yo voy a rascarme la mía también. ¿Vale? Porque entonces eso no se sentiría de verdad. Todo esto es como muy rápido. Y porque toda la interacción y la comunicación que está sucediendo, seguimos. ¿Vale? Entonces, las expresiones son una manifestación de ese estado interno de la persona. Por ejemplo, si tiene una postura cerrada, está manifestando por su incumulidad, por su incumulidad, por su incumulidad, por su vergüenza. Y todo eso lo podemos inferir a través de esa postura. ¿Vale? Y también son acciones con una finalidad comunicativa que reflejan nuestras intenciones y han sido actividades por la especie. Muchas de estas cosas las hemos aprendido. Por tanto, las emociones, las emociones básicas son universales. Y cuando hablamos de que son universales, es que las podemos encontrar en cualquier persona, en cualquier cultura y en cualquier lugar. ¿Vale? ¿Cuáles creéis que son las emociones básicas? A veces, estas son en general las más afectadas. Podemos encontrar algunas variaciones en función de los autores, pero estas son universales. ¿Vale? Entonces, aunque la expresión es universal o estas emociones existen en todos los seres humanos, la interpretación va dependiendo del contexto y muchas veces va dependiendo de las normas culturales acerca de qué se puede expresar y qué no se puede expresar en una determinada. Claro, por ejemplo, hay culturas, creo que esto ya lo he dicho en algún momento, en las que no está aceptado expresar la tristeza. ¿Vale? Entonces, no hay una expresión manifiesta en esto. Pero eso no significa que no haya una diferencia de la tristeza. ¿Vale? Simplemente que la expresión está mediada contundente. Entonces, la importancia del contexto en la interpretación del comportamiento no verbal se debe a la amigüedad de la situación. ¿Hasta aquí, claro? Bien, pues nos vamos con la formación de impresiones, que es la parte así un poquito más compleja de lo que vamos a ver hoy. Y además que es muy importante porque muchas veces me van a hacer preguntas del camino. Bien, entonces tenemos dos modelos explicativos de la formación de impresiones. El primero de ellos es el enfoque de configuración gestáltica o de tendencia reivacional, como le llamábamos antes, de este autor que se llama As. Y el otro es el enfoque de combinación de líneas. Y vamos a ver qué dice cada uno de ellos, en qué se diferencian y para qué sirven unos y para qué sirven otros. Vale, entonces, el enfoque de configuración gestáltica. Y le llamamos gestáltica porque la gestáltica en todo es diferente a la suma de las formas. Y si nos fijamos en esta imagen, ¿qué vemos aquí? Es un catálico. Pues en un catálico. ¿Y qué vemos en esas figuras? ¿Qué veis? ¿Murciélagos? ¿Todos veis murciélagos? Más o menos. ¿Alguien vea algo diferente como el cielo ojo? Son mariposas. ¿Eh? Las formas de los azules son mariposas. ¿Son? Águila. Eh, sí. Yo diría más... Bueno, son como ángeles. ¿Sabéis cuando la típica imagen de tirarse la nieve y hacer de esta forma? Vale. Entonces, aquí tenemos la calquita, como una especie de calquita, las piernas y las alas. ¿Vale? Y en la figura negra vemos un fila. Entonces, la suma de las partes, murciélagos y ángeles, nos da una impresión diferente de si tenemos la atención solo en la parte negra o solo en la parte frontal. ¿Vale? Esto es un poco de la idea de la que parte más. Así está centrado en la coherencia del enlace. ¿Vale? En la coherencia de la impresión. Y él parte de un experimento. ¿Vale? Entonces, el experimento de AS es el que vamos a ver a continuación. Entonces, se les daba a los participantes de la imaginación una lista de rasgos que caracterizaban a una persona. Se les decía, la persona es inteligente, habilidosa, trabajadora, afectuosa, de vida, práctica y prudente. Y después se le daban las siguientes instrucciones. Vuelva a leer esta lista de terminamente. Imagine qué otras características puede tener esa. De la lista de características que presentamos a continuación, marque con una X la palabra sí en aquellas que le parecen que también podrían ser características de la persona A y la palabra no en las que crea que no lo serán. ¿Vale? Entonces, ahí estamos dando unos rasgos estímulo que son los que describen a la persona A y después de esta parte tienen que elegir unos rasgos respuesta. ¿Y de qué creéis que depende que una persona marque unos u otros? De la imagen, de la impresión global que la persona se hace. Es lo mismo si yo os digo, la persona es inteligente, habilidosa, trabajadora, afectuosa, de vida, práctica y prudente. Imaginaos esta persona. Que si yo os digo, la persona es inteligente, habilidosa, trabajadora, fría, de vida, práctica y prudente. ¿Os imaginamos exactamente lo mismo? No. Entonces, lo que cambia dentro de los rasgos estímulo es lo que le vamos a llamar el rasgo central. ¿Vale? En este caso sería afectuoso o bien frío, que es lo que hizo A y su investigación. A unas personas les dio la descripción que contenía la palabra afectuoso y a otros les dio la palabra fría. ¿Vale? Y de eso depende esa impresión global que la persona se hace y de ahí, con esa imagen, elige unos rasgos de la segunda lista. ¿Vale? Uno u otro. Entonces, algunos rasgos adquieren más importante y son determinantes para formar la impresión. Es lo que le llamamos rasgos centrales. En este caso sería afectuoso o frío. ¿Vale? Y a los demás se le llamarían rasgos peripéricos, que serían los que acompañan. ¿Vale? En este caso, rasgos peripéricos serían... Bueno, en alguna investigación, esto se ha marcado rojo porque en otra marcaba dos como centrales. ¿Vale? Pero pongamos que esto está en otro. Y solo tenemos este rasgo central. Todo lo demás sería peripérito, lo que acompaña. Pero lo que de verdad determina la impresión global que nos hacemos es este martillo. Que la persona es afectuosa o que la persona es mala. Entonces, los rasgos centrales determinan la impresión y matizan el significado que da el resto de los rasgos. ¿Vale? Lo que determina esa impresión global. Y que un rasgo sea central o sea peripérico depende del rastro de estímulos que nos aportan. ¿Sí? Cuando hay un rasgo inconsistente, lo que hacemos es cambiarle el significado en función de otros rasgos. Y también se le cambia la valoración positiva o negativa. Pongamos que estamos en este mismo ejemplo. Bueno, vemos que inteligente es lo mismo cuando hablamos de una persona afectuosa que si hablamos de una persona inteligente y fría. ¿Cuál es la cualidad que cambia? ¿Cuál es la cualidad que cambia? ¿Vale? El valor accesible. ¿Vale? ¿Nos da una información diferente? ¿Vale? Entonces, ese rasgo podría cambiar de significado en función de los otros rasgos y también la valoración inteligente y que va a tener una valoración diferente también según cuál sea el rasgo central. ¿Se entiende bien esto? Y el enfoque de combinación lineal nos dice que la imagen que nos formamos tiene un carácter evaluativo. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros quedarnos es con esta parte de carácter evaluativo, es decir, que es más o menos favorable. No tanto que nos formemos una impresión global, sino que nos formamos una impresión más o menos favorable de la persona. Entonces, no admite la idea de cambio de significado del modelo de Ash. Esta es una diferencia muy importante que tenemos que tener bien clara. Defiende que el valor de los rasgos que describen a una persona se suman o se promedian para formar la impresión global. Es decir, que la imagen depende de toda la información que va llegando y de cómo se valora cada rasgo característica de la persona. Entonces, el enfoque de Ash es un rasgo que es determinado. Aquí todos dan una aportación y la aportación va a cambiar en función de cuál de los modelos de combinación lineal estemos. Si suma, promedio o medio. Vale, entonces la valoración del rasgo la va a dar el perfecto. No es lo mismo la valoración que tiene para mí que al que sea afectuoso que la que tiene para otro, siguiendo el ejemplo de Ash. Pero aplicándolo a continuación. Y lleva una impresión favorable, desfavorable o global. Entonces tenemos tres tipos de modelos. Vamos a ver ahora de qué va a dar. Entonces el modelo suma, lo que hacemos es sumar la valencia de cada rasgo característica de la lista. Si cogemos la lista de descripción utilizada en su experimento, en su investigación, pues diríamos, inteligente tiene un 3, afectuoso tiene un 5, por lo mejor, otro tiene una positiva valoración. Entonces a medida que vamos recibiendo información positiva de una persona, aunque la valoración sea baja, iremos teniendo cada vez una impresión más favorable. Porque solo sume uno, el rasgo nuevo, siempre está sumando, según esta perspectiva. Entonces si queremos formar una impresión positiva, conviene mencionar cuantos más rasgos positivos mejor. ¿Vale? Porque sumarían más, pero partimos de la base de que todos suman, según el modelo suma. El modelo promedio dice que la impresión final es la media de la puntuación. ¿Vale? De todas las características, porque no siempre se obtiene una impresión más favorable si añadimos características nuevas. Entonces, este modelo negaría la mayoría de la valoración. Añadir más información de baja valoración puede bajar la impresión final o empeorarla, porque estamos haciendo una media, no una suma. Entonces es mejor presentar pocas características, pero muy favorables, para producir una impresión favorable. Pues si yo quiero dar una impresión por la de mí misma, tengo que dar información como muy positiva para ello. ¿Se entiende? Y la media ponderada es el único de los modelos, y esto es pregunta de examen potencial, que valora el contexto. ¿Vale? Es el único. Palabra clave, entonces, contexto. Palabra clave, entonces, lo que viene a decir es que no todos los rasgos tienen la misma importancia en todos los rasgos. ¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo ser divertido en un contexto informal que en un contexto laboral. Se va a valorar más en un contexto informal, prácticamente. Aunque, evidentemente, puede ser algo agradable trabajar con una persona divertida, eso no lo vamos a negar. Pero si estamos pensando en formar un tipo para hacer un trabajo de una asignatura con alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Para el divertido o al que es trabajador? Al trabajador. ¿Y para las cañas? Al divertido. Normalmente, ¿vale? Entonces, el contexto hace que el valor de ese rasgo sea diferente. Sí, pues trabajador. También, también. Para que se ocupe ya de organizar toda la logística y demás. Que coja el bote y ya que gestione todo. Bueno, pues depende, a lo mejor también, ¿no? Claro, lo mismo en función del contexto en el que nosotros estemos trabajando, pues vamos a buscar. Imaginad que somos unos seleccionadores de personal y estamos buscando a alguien para un puesto de trabajo. ¿Qué rasgamos a la verdad más? Trabajador. La persona sea divertida y nos haga tener una entrevista divertidísima, nos ayudará a que nos caiga mejor. Pero no necesariamente va a ser el teléfono de su puesto. Tiene que haber algo más. Entonces, en cada situación se adjudica un peso determinado a cada característica. Si es un contexto informal, va a tener más peso y lo activo. Si es un contexto laboral, pues tendría más peso trabajador. Entonces, la asignación diferencial de importancia a cada rasgo. Resolve las inconsistencias entre los rasgos de la misma persona. Y se concede menos peso a los rasgos que contradicen a los que ya se conocían. Es decir, si los rasgos que describen a alguien son positivos y aparece uno negativo y de repente tendremos a desestimar la importancia de esa información humana. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo para que se vea mucho más claro. Luego lo vamos. Entonces, aquí tenemos cómo se calcularía. De hecho, cuando antes había prácticas en psicología social, una de las prácticas tenía que ver con reproducir el experimento más. Y lo que había que hacer era exactamente eso. Suma, hallar las medias o según el modelo de tiempo. Todo lo contrario hacemos que, cuando uno veis que cada rasgo tiene un valor. Es una respuesta de un 2, el resultado de uno, el resultado de un 2, en el resultado de bets resta, lo pidiendo reza 2, ordenado de suma 2, dividido스�ânico, resta 1. El modelo suma, hallaríamos el resultado final y nos da un valor de 2. Modelo promedio, el sumatorio entre 7, que es una cambiada más que tenemos, lo que es speedrun. Nos da un valor de 0,28, con lo cual veis que estamos teniendo y 5. un valor diferente, según el modelo que tenemos. Y media ponderada, pues nos tiene en cuenta el contexto. En este contexto determinado, lo tenemos especificado, cada rasgo tiene un valor específico. Entonces, el rasgo de que vale 2 en este contexto significa por 5 y vale 10. Y así con todos, y nos daría una suma diferente. Entonces, la impresión va a variar según se siga un modelo u otro y también es diferente el efecto que se produce en la impresión inicial ir añadiendo rasgos según estemos en el modelo de suma, en el modelo promedio o en el modelo. ¿Se entiende bien? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos modelos? Y esto es muy, muy, muy importante. La diferencia es que los rasgos centrales incluyen en el significado de los demás rasgos y organizan la imagen completa del otro. Y los rasgos con más peso en el modelo de media ponderada son elementos de información aislada. Cada uno aportaría su trocito de información y no afectan al significado de los demás rasgos. Esa es la diferencia fundamental y también una de esas potenciales preguntas de examen de la anterior. La realidad es que ningún enfoque ha triunfado sobre el otro. En este sentido, yo siempre digo que la psicología es muy gallega porque depende. Y depende de qué tipo de análisis estemos, qué tipo de procesamiento, qué tipo de condición SD va a predeterminar uno sobre el otro. Entonces, las impresiones globales, es decir, el enfoque de configuración estática de Ash, predominan aquellas situaciones en las que se exige rapidez o la persona no está motivada. No tenemos mucho tiempo para enfocarnos una impresión muy profunda o muy exacta. O no nos interesa demasiado, entonces nos fijamos en un rasgo más relevante, central, y nos hacemos una idea de la persona y ya está, tiramos líneas. Y la combinación líneas se lleva a cabo cuando la persona está motivada, sí puede dedicar tiempo y entonces hará un análisis de detalle. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un paciente y tengo que elaborar un informe, ¿qué me interesa? Es genial, por la cuenta que me trae, ¿no? O sea, tengo que hacer un análisis detallado, en el que valorar bien, no me vale una impresión diagnóstica primera y ya está, este es un... Esta persona tiene un trastorno de positiva. No, se tiene que fundamentar en una serie de cosas. Y eso requiere un análisis más profundo, requiere tiempo y requiere motivación. ¿Dudas o preguntas acerca de los dos enfoques? ¿Está más claro ahora? ¿Qué te preocupaba así? Bien, entonces en el proceso de percepción social vamos a tener en cuenta factores cognitivos y factores motivacionales. Los factores cognitivos se traducen en un procesamiento de información recurriendo a nuestras categorías y esquemas que ya existen, es decir, ese procesamiento arriba-abajo, y en la integración de elementos por separado, que es el procesamiento abajo-abajo. Y la parte motivacional tiene que ver con la forma en que procesamos esa información. Va a depender del interés que nosotros tengamos en formarnos una impresión detallada o no. ¿Vale? Entonces aquí unimos un poco esas dos partes. Nos vamos a la última parte del tema. De esta parte del tema. Los factores que incluyen en la percepción. Y vamos a ver factores asociados al perceptor, factores asociados a la persona percibida y factores asociados al contenido de la percepción. Bien, entre los asociados al perceptor tenemos dos metas. En función de cuál sea nuestra meta, pues vamos a poner más atención, más modulación. En función de los objetivos, lo que nos va a influir es el resultado de la percepción. Va a ser diferente si nosotros queremos un conocimiento exacto o no. Pero en una situación de diagnóstico, pongamos en este ejemplo que yo he dado aquí con el otro, que yo tengo que grabar un informe. Un informe para un juicio. ¿Vale? Así es algo como muy importante que tiene que ser muy fundamentado. Entonces, en una situación de diagnóstico, el objetivo va a ser formarnos una impresión lo más concreta posible. ¿Vale? Lo más concreta posible. En una situación de acción, pues muchas veces es más útil el conocimiento que nos aportan los esquemas. En función del rol que tiene la persona, en función de la situación concreta. ¿Vale? Entonces yo me voy a formar una idea. Y entonces, pues me voy a favorecer más de eso que tener un conocimiento exacto y detallado del otro. En función de las expectativas, pues en función relativas a la categoría de la que usted tiene con la persona, uno va a crear unas expectativas en función de en qué categoría está el otro. Otro es un hombre, es una mujer, es chino, es español, es homosexual, es heterosexual, ¿vale? Eso va a generar una serie de expectativas por el mero hecho de asignarlo a una categoría de conocimiento. O también, pues sobre la persona concreta. ¿Vale? Entonces yo también voy a tener expectativas sobre personas en concreto. Ya no, ya trascendiendo lo que es la categoría de la que la... También según la familiaridad, a mayor familiaridad, cuanto más conocimiento tenga del otro, porque es una persona más íntima o pasaba más tiempo con ella o hemos hablado de un montón y lo conozco más. Entonces a mayor familiaridad la percepción es mucho más compleja. Sería un fenómeno un poquito parecido a la percepción de uno mismo, que es mucho más rica y mucho más compleja. Porque nosotros somos los que más información tenemos que los otros. ¿Vale? Entonces hay como muchos más facites, muchos más facetas del autoconcepto. A ver, pues había un poco parecido con cuanto más familiar es, no en el sentido de que sea mi tío, mi abuela o mi prima. ¿Vale? Familiar en el sentido de cuanto más conocido es, más compleja es esa percepción. También en función del valor del estímulo se puede producir un fenómeno, la situación perceptiva o el efecto alto. Pues la acentuación perceptiva se refiere a que se acentúa la percepción de las características de ese estímulo concreto sobre otros. ¿Vale? Porque tiene pues un valor más importante para mí. Y el efecto alto quiere decir que se generaliza una característica positiva del otro, puede ser el otro, puede ser un estímulo, puede ser un objeto al concreto. ¿Vale? Un poco la lógica es, por ejemplo, si es buen terapeuta, yo deduzco que es buena persona. ¿Vale? No lo sé. Solo conozco como paceta como terapeuta en realidad. Pero ya estoy extendiendo, extendiéndose algo a las pacetas de la otra persona. ¿Vale? Esto se utiliza muchísimo en publicidad. ¿Vale? Vale, también para negativo. No solo para las pacetas positivas. También, pero generalmente... Sí, pero generalmente el efecto alto se refiere más a lo positivo. Es uno... El efecto alto se utiliza en publicidad. ¿Qué tipo de imagen nos venden con una colonia? ¿De qué tipo de persona? ¿Qué tipo de hombres? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Vale? ¿Mujeres guapas? ¿Hombres atractivos? ¿Qué son muy guapos? ¿Vale? Precisamente porque hay este efecto alto. Hay como esa idea de que si es guapo, además es inteligente y además es maravilloso. ¿Vale? Y nos puede parecer una chorrada esto, si vamos a ir conocido. Pero esto funciona así. ¿Vale? Entonces, este efecto alto, nos guste más o nos guste menos, está ahí. Está aceptando nuestra percepción. Y se usa en publicidad porque funciona. Y todos tendemos a hacer esto, a extender esas características positivas. También en función del significado emocional. ¿Vale? Según esperemos que la persona satisfaga nuestras necesidades y deseos, entonces, si esperamos un beneficio, vamos a tener una serie de expectativas determinadas y vamos a estar más atentos a la información que trata de confirmar esa expectativa de que valora algún tipo de beneficio. Y si no tenemos esa expectativa positiva, vamos a tender a ignorar mi formación. ¿Vale? No voy a fijar más en alguien que yo espero que obtener algo en un sentido materialista, sino que ya más en un sentido de que en las relaciones hay un tono irácar. ¿Vale? La reciclocidad. Si yo no espero nada de alguien que está conmigo haciendo una formación, ¿no voy a acabar con él? ¿O voy a estar atento a lo que esa persona haga o me aporte? Pues no. ¿Vale? Entonces, ahí es ignorar, que es como una defensa perceptiva. Y también la experiencia con cierto tipo de rasgos, ¿vale? Lleva a percepciones más precisas. Si yo, por ejemplo, soy una especialista en mi consulta, el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, pues voy a tener desamodillado mucho más el ojo clínico para percibir los rasgos que van con este tipo de trastorno. ¿Vale? Entonces, voy a tener una percepción mucho más precisa que alguien que nunca ha trabajado con este tipo de trastorno. ¿Se entiende? Bien. Bien. Y, por ejemplo, la primera vez que es una estrategia de intimidación, que puede ser amenazas o coacciones, por ejemplo, movilizar sentimientos de obligación. Moral o de culpa, o bien el autoensalfamiento, porque este fenómeno es como de brillar con la gloria ajena. Es decir, me atribuyo los menitos de loco. Hemos hecho un trabajo en grupo, y lo ha hecho Pepe, y me lo atribuyo yo. Bueno, entonces, eso sería, pues, autoensalfamiento. Bueno, ha salido un trabajo genial. Y estoy obviando que el pobre Pepe se me ha juzgado todo, ¿eh? Y yo me estoy quedando con la gloria. Otra de las posibilidades es alegar y capaz. A veces, como una manera un poquito de protegernos de los posibles efectos negativos, o para tratar de paliarlos o inhibirlos, es como anticipar, ¿no? Todos hemos tenido, seguramente, en nuestra historia, como estudiantes, algún compañero que antes del examen se empezó, ¡oh, si estuvo un fatal preparado! ¿Os suena? ¿Qué pasaba muchas veces? ¿Ven? Bien. Un 10. Y si pasa una vez. Bueno, esto no puede pasar, ¿no? Pero hay algunos que siempre utilizan esta misma estrategia. No, es que lo llevo fatal preparado. No le ves dientes, no le ves dientes. ¿Y qué acaba pasando? ¿Cómo os sentís con ese compañero al final? Os sustituen para ti cuando han tenido un travesado. Uno os dice, ¡oh, es que me llevo fatal! ¡Ah! Al final ya lo quieres matar. ¡Mierda, tío! Siempre estás con las mismas y luego no sacas 10. Bueno, generalmente hacemos esto cuando anticipamos, en casos tan extremos, que puede haber un resultado negativo, es como que ya lo anunciamos, ¿no? Entonces, bueno, es que he dormido fatal o he tenido una semana terrible y no lo he podido estudiar. Entonces, de alguna manera pariamos que luego, cuando venga ese efecto negativo, pues que es un poco ya lo habíamos anticipado. Algunas personas utilizan esto como estrategia casi vital. Se plantean primero todo como lo peor, la catástrofe mundial, y después, bueno, si sale bien, pues mira, que bien. ¿Y qué os parece esta fase de acentamiento, por ejemplo? Y esto ya trasciende a psicología social, ¿eh? ¿Y qué hay de lo mal que lo pasas anticipando a la catástrofe? Bueno, pues quizás me acuerda. Va a morir, se convierte en el final del crimen. Y luego, no, pero con estas malas cosas, me da menos que la catástrofe, me da menos que la catástrofe, me da menos que la catástrofe. Exacto. Pero antes, la anticipación es terrorífica. Terrorífica. Puede ser en condiciones de salud, que es un montón. O también, cuando uno está preparando un examen, está pasando algo, me va a salir, me va a salir, me voy a bloquear, me va a salir. No, soy una burra, no hay manera de que yo aprenda esto. Y esto, claro, o sea, es una manera de defenderse, pero el coste que tiene esto es brutal a la hora de estudiar. Puede uno rendir realmente bien si te estás diciendo todas estas cosas. Es una profecía, no tienes mucha pharma. Si, pero si siempre estás una vez, no te vas a parar, acabas atardando. Claro, la profecía autocumplida. Entonces, claro, si yo me estoy diciendo todo el rato eso, además de la angustia que me genero y el bloqueo que me genero, porque me estoy estudiando, pues además de que encima estemos más probabilidades de que después me pase. O la gente que vive con miedo a las enfermedades, que se va a gastar muchos nuevamente, porque tienen miedo a por ejemplo a tener un cáncer, y la angustia con la que viven es absolutamente brutal, y lo vive muchísimo peor que después cuando pasa. Porque hay un genoma de las personas y sobre todo. Pero claro. No sé por qué me digo, yo no sé por qué. No sé por qué. Ah, en la legal incapacidad, ¿no? Vale. Bueno. Voy a acabar el tema, no vaya a ser por la actitud, me arrojo y por lo menos tenemos que ver esta parte. ¿Vale? Factores asociados al contenido de la percepción. ¿Vale? Tenemos el efecto del orden y el tono de valor. Entonces, con respecto al efecto del orden, es importante el orden en que se presentan los elementos que describen una persona. Aquí tenemos efecto de primacía y efecto de referencia. El efecto de primacía es que van a tener más importancia los rasgos que se presentan en primer lugar. ¿Vale? ¿Vale? Porque tienen alguna característica especial. O aportan más claridad, o tienen más objetos, o más relevante, o tienen más capacidad para identificar al constructor. ¿Vale? Entonces, si los rasgos más importantes se presentan al principio de la descripción de una persona, estaríamos hablando de efecto de primacía. Y estaríamos hablando de efecto de referencia cuando la mayor influencia la tienen los rasgos que aparecen al final. Y se da si los últimos rasgos tienen mayor relevancia. María es una chica súper inteligente, muy trabajadora, implicada, trabaja en equipo, pero es calculadora. ¿Con qué nos quedamos? Con la última parte, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un efecto de referencia. ¿Vale? Y también sucede, si pasa bastante tiempo, entonces se queda más la información que se dio. Se queda más esa información última que se dio. ¿Vale? Ahora mismo, seguramente es más fácil acordaros de lo que estamos hablando ahora de lo que empezamos cuando empezamos a hablar de tema de conflictividad. ¿Vale? Y en cuanto al tono evaluativo, pues cuando en una descripción se combinan rasgos positivos y negativos, estos últimos suelen tener más impacto. ¿Vale? Eso tendría como con la descripción que os decía antes y al final yo añado que es calculadora como que esto tiene mucho peso. porque son más difíciles de desconfirmar que no dan gente este tipo de rasgos. Son más amenazantes para la relación. Nos dan información de esta jugosa que es significativa y además son menos habituales, porque son mucho más llamativos y nos van a quedar como más plasmados. Y ya un poco como conclusión final. En lo que se fijan las personas en general es en la apariencia física. Nos guste o no nos guste, esto está demostrado. ¿Vale? No, mi apariencia no me importa. Cuando tomamos consciencia, a lo mejor hacemos un análisis consciente de ello o no, pero en un primer momento por esos procesos de procesamiento automático, sí. Entonces, nos fijamos en la apariencia física, en la conducta entendiendo cómo está lo verbal y lo no verbal, los rasgos de personalidad y qué tipo de relaciones mantiene y en qué contexto se mueve y qué objetivos persiguen los otros. Esto es lo que vamos a ver por la parte de dudas o preguntas hasta aquí. ¿Vale? 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 No.